¿Qué es la iniciativa que él nos viene planteando desde el año pasado? Hay una iniciativa que él nos viene planteando ya desde el año pasado que tiene que ver con la ampliación del alcance de los trayectos de Liupa en diferentes ciudades y especialmente estuvimos hablando sobre la posibilidad de implementar los trayectos en Viedma. Estamos ubicando lugares, por un lado lugares tentativos para en un futuro más o menos mediato poder establecer una estructura propia y algunos lugares alternativos para poder empezar a funcionar ya el año que viene. La verdad que estamos muy contentos de poder llegar a Viedma con nuestros trayectos y esto le permitiría a los niños de 12 años en adelante nivelarse en artes como para poder venir al nivel universitario después en Roca y poder seguir sus profesiones. Los trayectos dependen de la edad de inicio porque en realidad acompañarían a los chicos en el periodo de terminación de su secundaria, digamos, tienen 4 o 5 años los trayectos, hay trayectos de 3 años para los chicos del secundario y mínimamente son 3 años los de música, más años los de danza y lo que se trata es que cuando terminan el quinto año estén nivelados para poder entrar directamente en el nivel universitario. El año pasado, hace 2 años estamos en Catriel, el año pasado se han comenzado gestiones en Valle Medio y la intención del IUPAC es multiplicar en 5 o 6 ciudades de la provincia estos trayectos para que la oportunidad sea para todos igual, que todos puedan acceder más allá del pueblo donde estén creciendo a una formación de calidad artística para poder seguir la carrera profesional o adquirir una habilidad de expresión artística de calidad más allá de que quieran ser artistas o docentes en arte. Gracias por ver el video.